El Melilla-Baloncesto dejó escapar la victoria en la cancha del Neymar Coruña tras ir ganando durante todo el choque. El inicio del partido no podía ser mejor para el conjunto melillense que endosaba un parcial de 0-7 los primeros minutos. El Melilla-Baloncesto apretaba en defensa y aprovechaba en el buen momento de Groyc, quien con seis puntos consecutivos ponía en el 7-16 a los tres minutos para la conclusión del primer cuarto. Solo Caín, por parte de Coruñesa, aguantaba al tipo ante el mejor Melilla-Baloncesto de toda la temporada, serio en defensa y acertado en ataque. Al final del cuarto el resultado fue 9-23 a favor del decano. En el segundo cuarto los melillenses aguantaron las embestidas del equipo Coruñés y lograron marcharse el descanso con el marcador en 36-47. Tras el descanso el equipo gallego se hizo con el control del choque ante un conjunto melillense que bajó su intensidad. Un parcial de 8-0 de los de Tito Díaz acercaban a los locales a solo seis puntos en el marcador, a falta de poco más de dos minutos para la conclusión del mismo 51-53. Y a Moque, con su segunda canasta del encuentro, empataba el partido 51. La mejoría en el rebote y los porcentajes de tiro fueron la clave en esta remontada gallega. Un 2-1 de Durley parecía dar la ventaja a los melillenses al final del cuarto, pero un triple de Herrero devolvía las tablas 56-56 y con todo por decidir en el último acto. El Leima comenzó el último periodo poniéndose por primera vez en el partido por delante, 58-56. La igualada en el marcador se mantuvo durante todo el encuentro. A falta de un minuto para el final, el pivo estadounidense, Cain, ponía a los locales por delante, 80-78. A continuación, Wright era objeto de una antideportiva, anotando solo uno de los dos tiros libres de los que dispuso. Los melillenses lo intentaron con un triple de Riera y una última jugada, pero fue imposible y los de la ciudad autónoma acabaron cayendo por 80-79. ¡Gracias!